Mi invitada hoy es Adriana Añazco Escobar, ingeniera en minería. Hola, Adriana. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Adriana, hablamos de minería y metales en Paraguay. O sea, para hablar de tu historia, ¿estudiaste ingeniería industrial? Sí, sí, sí. Yo soy ingeniera industrial acá de la Universidad Nacional de Asunción. Unos años después me fui a la Universidad de Arizona a hacer una maestría en minería, geología y geofísica. ¿Y después de eso volviste directamente a Paraguay para ver ese rubro o trabajaste en una mina o en una empresa? Volví primero a Paraguay porque yo fui becada justamente por uno de los proyectos acá que estaba llevándose a cabo en Paraguay. Entonces yo vuelvo a Paraguay, pero fui a hacer un entrenamiento a Sudáfrica durante tres meses en un proyecto, en realidad una mina de titanio y tierras raras. Estuve tres meses en distintas partes de Sudáfrica. Después vuelvo a Paraguay, el proyecto de Paraguay se vende, entonces la empresa me manda a la filial de Perú y con ellos estuve trabajando durante casi cinco años en distintos proyectos en distintos países de Latinoamérica. Estuve por Colombia, Chile, México, Ecuador, Brasil y es lo que me acuerdo ahora mismo. Danos un poco una idea global. O sea, Paraguay es un país grande. En Chile, en Perú, en Bolivia, Argentina y en Brasil hay minas, hay diferentes recursos. ¿Qué tenemos en Paraguay realmente? Paraguay no tiene realmente una cultura minera ni tampoco está demasiado en el foco, digamos, de los inversionistas en el rubro lastimosamente. Paraguay tiene un potencial minero súper interesante. Lastimosamente tampoco contamos con demasiados datos reales, certificados como para salir a vender, digamos, Paraguay como objeto de inversión, digamos, en el rubro de minería. Como pasa en los otros países de nuestro alrededor, de verdad, Chile, la mayor parte de su PIB sale directamente de la minería y así que los otros países de la región. En Brasil tenemos bastantes minas, en Argentina también, en Bolivia, Ecuador tiene ahora un proyecto de litio súper interesante. Perdón, Bolivia, no Ecuador. Entonces nosotros estamos bastante alejados todavía en lo que significa cultura minera con respecto a los países de la región. Pero ¿qué tenemos realmente aquí? ¿Tenemos litio? No hay ningún proyecto que diga que tengamos litio, ningún estudio que nos muestre litio en cantidades económicas. De vuelta, Paraguay es un país que tiene un potencial minero interesante, pero al no tener datos reales, no podemos saber si realmente lo que tenemos, que sabemos que tenemos, pueda llegar o no a tener un potencial económico interesante para las empresas. O sea, el Ministerio de Minas y Energía forma parte del Ministerio de Obras Públicas. Así mismo. Y me decís, ¿elios no saben qué tenemos o qué no tenemos en Paraguay? Tenemos una cierta información geológica. En la página del viceministerio se puede encontrar que se mencionan de datos con que ellos cuentan que uno puede solicitar de forma gratuita. Se habla de algo así como 90 gigas en el tema de minería y otros 250 gigas más o menos en la parte de hidrocarburos. Pero se cuenta con los datos que las empresas que estuvieron en algún momento trabajando en Paraguay compartieron con el ministerio. El viceministerio realmente no es que tiene estudios geológicos con datos certificados para ofrecerlas a los inversionistas. Entonces, hoy por hoy, sin esos datos, una empresa de afuera, ¿eso es un motivo por qué una empresa de afuera dice yo no me voy a Paraguay a buscar ese rubro? Puede ser porque uno, no estamos nosotros como país en el foco, digamos, cuando se habla del rubro de minería número uno. Entonces, cuando alguien dice, espera, que ya pasó en algún caso, dice, bueno, yo quiero invertir en Argentina porque tengo estos datos, pero, espera, con la frontera de Paraguay, en la geología similar conviene más irse a Paraguay, conviene más irse a Argentina. Eso ya pasó en algún momento y vinieron a hacer algunos estudios acá. Pero tiene que tener esta empresa que venga a invertir a Paraguay, todo lo que tenga que ver con los estudios va a tener que realizarlo. Van a tener que costearlos ellos. ¿Existe una minería activa hoy en Paraguay? Según nuestro catastro minero, tenemos dos empresas en concesión de explotación, que son Lampa, Latin American Minerals, que anteriormente era capital canadiense, que trabaja justamente con la Bolsa de Canadá, pero fue vendido a un grupo nacional. Y después tenemos otra empresa que se llama Darmatal, que también está en concesión, que debería estar explotando hierro. La Lampa está con el tema del oro y Darmatal con el tema del hierro. En el norte del país están ellos. El oro se escucha siempre en la zona Paso Yobay alrededor de Independencia. ¿Eso es lo que estás mencionando? Sí, Latin American Minerals es hoy la única empresa que tiene una concesión legal por el Estado. Anteriormente había otra empresa que se llamaba Minas Paraguay, pero entró con unos conflictos legales con el país. Hoy solamente está Latin American Minerals ahí. ¿Por qué se escucha tanto de Paso Yobay? Es porque tuvo conflictos muy importantes con los pequeños mineros ilegales de la zona. Y vamos a entrar más en detalle en eso. O sea, en la zona de Paso Yobay de Independencia existen oros, oro en cantidad significativa. En principio, el tema de la explotación de oro en Paso Yobay empezó hace como 20 años, si no es más, más o menos. Donde sí se encontraba oro aluvial, que es el oro que se encuentra en el agua y se encuentran como pepitas, como se ven en las películas de Fiebre de Oro, por ejemplo. Eso ya no se encuentra hoy, estamos hablando de recursos no renovables, claro, ya estamos viendo, ya encontramos hoy oro en vetas que a simple vista no se ve. Son partículas muy pequeñas, entonces ahí entra toda la separación química, digamos, de este mineral. Y donde se necesita mayor conocimiento del rubro para poder tener mejor extracción de este mineral. Entonces, ¿esa extracción de oro ilegal superficial ya se acabó? No, 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 no. Hubo varios problemas hace varios años en los que concesiones o permisos otorgados a Latin American Minerals fueron invadidos por pequeños mineros explotando de forma ilegal el oro que se encontraba en ese sector, digamos. La AMPA tuvo que hacer varias negociaciones con la gente de la zona donde cedían parte de las áreas hasta cierta profundidad como para que ellos exploten esto y se cree como una... Se pueda trabajar, digamos, tranquilamente en la zona. Fue bastante complicado, fue el motivo por el cual la empresa canadiense decidió retirarse de Paraguay. Estuvieron más de 10 años sin poder trabajar de forma tranquila, digamos, con la gente de la zona. Y hoy se ha llegado a acuerdos donde los pequeños mineros están utilizando parte de la concesión de la AMPA y le venden el oro extraído a un precio definido a la empresa para que la empresa pueda después hacer sus exportaciones. ¿Y cuántas personas, estimas, están todos los días trabajando en esa zona, en eso? Y la mayor parte de la ciudad de Paso Llobay se dedica a la minería, ya sea pequeña minería legal o ilegal, ¿verdad? ¿Cienes de personas, miles? Sí, no, no llegamos a miles. Estamos hablando más o menos de 500, 600 personas. Pero si se acabó el oro en la superficie, ¿quiere decir, ellos tienen herramientas, tienen maquinaria y van más profundo? Sí, 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 sí. Están trabajando con maquinarias pesadas. Por eso no hablé de mineros artesanales, sino que hablé de pequeña minería. Ellos trabajan con maquinaria pesada. Hay gente que está invirtiendo dinero en poner equipos a trabajar en la zona. Se están alquilando, se están comprando equipos. Anteriormente se contaba con más de 20 molinos ilegales que utilizaban mercurio para la separación del oro de las tierras. ¿Es tóxico? Es toxiquísimo. Había un proyecto del MADES, porque Paraguay es signatario de un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Minamata, donde Paraguay se compromete a la reducción de la utilización de mercurio en todas las cosas, ¿verdad? El MADES estuvo interviniendo mucho en la zona, pero se sigue trabajando con mercurio. De forma ilegal, obviamente. Entonces, cienes de personas básicamente trabajan sobre una licencia legal de una empresa en Paso Yubay. Básicamente, indirectamente trabajan con ellos hoy. Si es que están dentro de las concesiones de Lampa, sí. Si están fuera de las concesiones y ellos no tienen permiso ni de pequeña minería, están trabajando de forma ilegal en la zona y no tienen nada que ver con la empresa legal, digamos, que se encuentra en la zona. ¿Y tienes una estimación cuánto tiempo más ese poder seguía? ¿Cuánto realmente hay así fácil, accesible? No hay demasiados datos al respecto. La gente, digamos, llevó adelante todas las prospecciones o los trabajos que están haciendo por una magnetometría que hizo en su momento, Latinoamérica Minerals, hace ya varios años. Ahí es donde empezaron las invasiones. Porque una magnetometría, vamos a hablar mal y rápido, digamos, es una foto general con distintos colorcitos donde te dicen dónde tienes mayores probabilidades de encontrar oro, mineral de interés en este caso. Entonces, cuando ellos se encontraron con estos datos, decían, ah, bueno, acá yo veo un bolsón azul, entonces yo acá me voy a instalar. Ahí empezaron a entrar dentro de las áreas de Lampa los mineros ilegales. Hoy, para decirte qué cantidad tenemos, no, 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 no es algo que te pueda responder. Ya había varios estudios que se estaban haciendo anteriormente cuando el capital era todavía canadiense de perforaciones más profundas porque los indicios te muestran que podrías tener mayor cantidad de oro en profundidades más altas. Eso significa que ya no sería una mina a cielo abierto, sino que una mina subterránea. Pero tampoco hay datos que avalan esa teoría hasta el momento. Y eso lo que contás suena como un muy mal ejemplo para las empresas afuera, viendo acá hay una concesión, hay una empresa sólida que quiere hacer y se venden adentro y las personas de la zona no respetan eso básicamente y nadie le protege ese marco legal. Lastimosamente, esa es la historia que nosotros tenemos con el ejemplo de Paso Jovai. La empresa llegó a un punto que ya no pudo lidiar con esa falta de seguridad jurídica de la que estás hablando y decidió retirarse. Es una muy mala experiencia, lastimosamente, con ese mineral específico. ¿Y eso es el único ejemplo donde se llegó al punto de realmente explotar? ¿O existen otros ejemplos donde decís eso funcionó realmente bien como debería ser respetando un marco legal? Y la verdad es que hoy nosotros no tenemos proyectos, o mejor dicho, ya minería instalada en el país. Ninguna. Darmatal tiene una concesión de hierro en el Chaco, pero no quiero mentirte con respecto a los datos de cuántos minerales están sacando, si están exportando o no, ese dato yo no tendría ahora mismo. ¿Eso es una empresa chilena especializada en minería? Capital chileno. Entonces, ¿hay hierro en el Chaco paraguayo? Así mismo. Según los indicios que tenemos, de acuerdo a los estudios ya realizados en Paraguay, tenemos titanio, tenemos uranio, tenemos hierro, hay algunos indicios de micro diamantes. No sé si me estoy olvidando. Hay oro, que no solamente se encontró en Paso Yovai, sino que ahora, por ejemplo, también tenemos indicios de oro y tenemos empresas trabajando en prospección o exploración en la zona de misiones. Y ahí no tienen miedo que se repite la misma historia como pasó en Paso Yovai, porque... La verdad que esa es una historia muy común con el tema del oro, ¿verdad? No, es que Paraguay no más tiene estos problemas con respecto al oro, sino que... Es por metal. Claro, porque el oro es muy fácil de vender y no es demasiado difícil de separar, ¿verdad? Entonces, esto que nos está ocurriendo a nosotros o que nos ha ocurrido con el tema del oro en todos estos últimos años es algo que pasó hace 100 años en todos los otros países mineros, ¿verdad? Ya. Y en el hierro, por ejemplo, en el Chaco, ¿todavía no se está realmente trabajando en explotación por viabilidad económica, por precio? Deberían de estar trabajando ya. Están trabajando. Deberían de estar... Tienen una concesión, deberían de estar trabajando o deberían estar instalando por lo menos su planta ya en este momento. ¿Cómo es el mecanismo de esa concesión y esas cosas? ¿Eso funciona similar que en otros países o es algo muy particular aquí? Nosotros tenemos una ley de minería que no es muy vieja, que fue pensada de una manera en la que podamos atraer inversión en el rubro, ¿verdad? Lastimosamente no se promocionó, entonces tampoco sirvió de mucho. Pero sí, esta ley dice que todo lo que está en la superficie es del dueño, de la persona que haya comprado el terreno y todo lo que está por debajo es del Estado. Entonces el Estado tiene la potestad de permisionarte o concesionarte esas áreas para que vos puedas extraer el mineral de interés. Ahí el Estado lo que hace es decirte, bueno, yo te concesiono esta cantidad de hectáreas, pero si vos querés entrar a trabajar en esas áreas, vos tenés que negociar con los dueños del terreno. Podés negociar alquilarle el terreno, podés negociar comprarle el terreno. También la ley habla de que en caso de que vos no llegues a un acuerdo con el dueño del terreno, vos le solicites al Estado apoyo para poder expropiarle el terreno a los dueños, pero la empresa es la que se hace cargo de hacer el pago correspondiente al dueño, no al Estado. ¿Y qué porcentaje cuba el Estado de eso? Existen unos cánones definidos, pero hay una cosa que es muy simpática, digamos, dentro de nuestra ley. El Estado viene a ser tu socio en tu emprendimiento. Después de pasar de prospección a exploración y una vez que uno pasa a la explotación, el Estado recién empieza a cobrarte los cánones cuando tu empresa es rentable. O sea, que ellos te cobran un porcentaje de cánones sobre tus ganancias. Sobre los ganancias, no sobre lo que se extrae. No sobre la abstracción, debería ser sobre la abstracción porque el Estado no tiene por qué formar parte, digamos, de tus malas elecciones como empresario, donde tu empresa no está ganando dinero. Pero eso se pensó como para decir, bueno, vení a Paraguay, invertí en Paraguay, yo te hago el aguante hasta que vos puedas ganar dinero en este emprendimiento. Pero el Estado entonces se convierte en accionista del emprendimiento. No, no, no. Solamente no te cobra los cánones hasta que tu empresa sea rentable. Y tampoco invierte nada o ayuda o subsidia nada. Nada. Ok, ok. Y suena, suena todo manejable, vamos a decir, en la teoría. Existen concesiones existentes, varios. Sí, dos. Sonas de titanio y urano. No, estos están en otra etapa. Ok. O sea, nuestra ley te da tres tipos de permisos y concesiones. Cuando uno viene y se acerca al Estado, digo, bueno, a mí me interesa empezar a estudiar esta área porque vi indicios de un mineral X que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces el Estado te otorga un permiso para poder hacer unos estudios que tienen un periodo entre un año prorrogable hasta un año más, ¿verdad? Cuando vos juntas la suficiente clase de información y querés reducir tu área a tu área de interés y hacer estudios más específicos, pasas a otro tipo de permiso que es un permiso de exploración, donde el Estado te sigue permitiéndose ir haciendo más estudios para poder definir si estas cantidades de minerales de interés son o no económicas y podría llegar a ser rentable tu proyecto. Ahí tenés tres años prorrogable a tres años más, digamos. Puedes tener seis años otra vez de estos estudios. Una vez que termina este periodo y vos decís, mira, a mí me parece que esto es económico, esto es rentable, yo ya quiero una explotación, una concesión de explotación. Entonces yo le paso los datos al Estado y le digo, bueno, a mí estos datos me muestran que este trabajo va a ser económico, entonces yo quiero que me concesiones estas áreas. Entonces ahí es donde vos podés instalar tu planta y empezar a vender el mineral extraído. En todas las etapas anteriores vos no podés vender absolutamente nada. Ok. Y el Estado, en caso de concretar, ¿qué porcentaje del resultado lleva? Porque el Estado, en teoría, lleva impuestos, que es un porcentaje sobre el resultado. Y tenés los impuestos normales de cualquier tipo de empresa y aparte de eso tenés los pagos de cánones, que varían dependiendo de qué tipo de mineral estás extrayendo. Si es que son minerales metálicos, son piedras semipreciosas, son piedras preciosas, ese tipo varía. Ok. ¿Y hay concesión? ¿Cuál hay realmente concesionado? Hoy tenés concesionado, o sea, tienen una concesión Latinoamérica Minerals, que es la de oro en Paso Llobay, y Dharma Tal, que es la de hierro en el saco. Ok. ¿Y eso del uran y del titanio? El caso del uranio y el titanio, o sea, el titanio tuvo una baja muy grande. Estaba trabajando en una empresa nacional de capital canadiense que cotizaba en bolsa, es la que tenía el permiso de exploración, prospección y exploración de titanio en la zona de Alto Paraná. Ellos firmaron un joint venture con una empresa estadounidense que se llama Tronox, que tiene varias minas en África y empresas en Estados Unidos, donde ellos sacan pigmentos, óxido de titanio y otros pigmentos para pinturas, por ejemplo. Ellos firmaron un joint venture y estaban armando un proyecto para la explotación de óxido de titanio y hierro. En el 2014, si no me equivoco, hubo una baja muy importante en ese commodity que la empresa estadounidense decide retirarse y los canadienses deciden vender el proyecto. Este proyecto es comprado por una empresa que se llama Uranium Energy, también de capital canadiense, que son los mismos dueños de trazandes que tienen el proyecto de uranio en YouTube. En el caso del titanio, la empresa sigue en el mismo lugar, tiene la planta piloto que está parada, porque es una planta piloto de extracción que se hizo. Hasta construir o algo. Tienen una planta pequeñita, una planta piloto que se construyó para poder hacer pruebas de smelting, derretir y separar, digamos, el óxido de titanio del óxido de hierro. Como en Paraguay no tenemos smelters, eso se mandó para hacer las pruebas a Sudáfrica. O sea, el Estado dio el ok para que la empresa haga las pruebas de extracción de estos minerales y se mande una cierta cantidad específica a Sudáfrica para hacer las pruebas. No se puede vender eso, sino que eran unas cantidades como para poder definir si los costos, digamos, cerraban. Hasta ese punto llegó ese proyecto. ¿Y cerraron? Cerraban los costos. Estaban en ciertas negociaciones con el Estado para reducir la tarifa de energía eléctrica, porque es un proceso electrointensivo de extracción. Tengo entendido que no se llegó a un acuerdo en esa tarifa y después al bajar los precios del titanio llegó a no ser rentable, entonces la empresa decide retirarse. ¿Por qué? Si extrae titanio de la tierra, del piso, ¿por qué necesito mucha electricidad? La extracción en sí es bastante sencilla porque el yacimiento está en superficie, creo que la parte más profunda era algo así como 14, 16 metros. La parte de movimiento de suelo, digamos, es muy económica. No se necesita voladura porque está en la tierra, ¿verdad? Entonces toda esa parte es bastante sencilla y necesitas combustible con la maquinaria pesada. Pero cuando entras en el proceso de separación de la tierra y el mineral de interés, todos los equipos que uno utiliza dentro de ese proceso consumen energía eléctrica y consumen una gran cantidad de energía eléctrica. Entonces Paraguay se vuelve interesante por nuestras bajas tarifas eléctricas con respecto a la región, pero obviamente uno como empresa busca mayores beneficios y negociaciones tratando de igualar otros beneficios que se le dio a otras empresas ya instaladas en el país, por ejemplo. Entonces la ANDE no se dio con la tarifa eléctrica y por eso de motivo, decís, no avanzó esa planta de titanio? No, de los motivos. Después se vino este tema que te comenté, que es la baja del commodity en sí, que entonces hizo que ya no sea tan interesante el proyecto en ese momento. Ese commodity subió ya ahora, ¿verdad? Hoy podría llegar a ser interesante de vuelta, pero en ese entonces pasó eso que decidieron retirarse y le vendieron a este otro grupo canadiense, que hasta el momento no ha demostrado avances a lo que se dejó allá por el 2014. Pero titanio, entonces, es algo donde decís, eso debería ser viable, explotado? Debería ser viable, tenemos, según esos estudios realizados en ese entonces, se demostró que es uno de los yacimientos más grandes de titanio encontrados en los últimos tiempos a nivel mundial. Entonces debería llegar a ser un proyecto interesante. ¿Y lo del uran? Lo del uranio es un proyecto que llegó a la etapa de explotación. Uno cuando entra a la etapa de explotación, cuando a uno le concesionan, digamos, una cierta cantidad de áreas del estado, te da dos años para hacer tu instalación de la planta, para hacer todas tus inversiones iniciales y instalación y puesta en marcha de la planta. En dos años uno debería empezar a producir. En el caso de Trasandes, esto no ocurrió. El estado cuando fue a verificar los avances, luego de los dos años encontró que no existían mayores avances y le retiró la concesión a la empresa. Esto entró a un tema judicial. La empresa le demandó al estado para recuperar esa concesión. Esto hasta hace poco estaba todavía en proceso, pero tengo entendido que el estado falló. O sea, fallaron a favor, digamos, de la empresa. Entonces esto debería volver a moverse. Pero para el momento no se están viendo tampoco demasiados avances. O sea, vos estás viendo todo eso hace 10 años o más ya desoboleándose y suena como no avanzó mucho el país al respecto de eso. Exactamente. Eso también es porque el mismo estado, aparte de que nuestra legislación minera no es muy buena, tiene demasiados, tiene varias contradicciones en artículos. Aparte de eso, también tiene muchos espacios vacíos que uno no puede interpretar, digamos, de forma correcta. Y el mismo estado tampoco hace que se cumpla rajatabla, digamos, lo que nuestra ley le debería regir, digamos, a los inversores. Allá por el gobierno anterior, en el gobierno de Cartes, se implementó un decreto reglamentario de la ley de minería que lastimosamente, a mi criterio, no fue preparado por gente con conocimiento real en el rubro a nivel internacional. Entonces tampoco es un decreto muy bueno y tampoco deja demasiado claras las reglas del juego, digamos, en cuanto a las inversiones de minería. ¿Dónde falla ese decreto? ¿Cómo? ¿Dónde ves la falla en ese decreto? Y esta tiene muchas fallas a mi criterio. Incluye ítems que no están en la ley misma de minería, como un decreto va a tener más cosas que la ley. Entonces tu ley está primero, después está en tu decreto. Tu decreto ya tiene que entrar en los detalles nada más, no aumentar requerimientos, por ejemplo. Está muy desordenado un mismo tema, se toca en diferentes partes del decreto, entonces es muy difícil de manejar ese decreto de forma sencilla. Entonces todas estas fallas hacen que, cuando uno viene y digo, bueno, yo tengo la plata para invertir en esto, pero en esto se me complica un poquitito entender esta ley, entonces como que no quedo bien respaldado y bien cuidado con mi inversión, entonces ¿para qué vengo? ¿Vos viste empresas venir y irse otra vez sin concretar? Hay varias historias, digamos, con respecto a eso. Hay historias de época de los 90 que no contábamos con una ley de minería bien hecha, digamos. Bueno, hasta ahora no contamos con eso, pero en aquel entonces era peor que si terminaron yéndose por no llegar a acuerdos con dueños de terrenos. Entonces, la misma historia de Lampa, ellos buscaron ayuda, digamos, con el Estado para respaldar todos los trabajos que ellos hicieron durante 10 años. Lastimosamente el mismo Estado no buscó tener la suficiente fuerza para respaldarles a ellos y cuidarles a ellos en su inversión que decidieron irse, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando esto es una empresa que cotiza en bolsa, ellos empezaron con acciones de 3 dólares y al momento de vender, esas acciones tenían un valor de 0,03 dólares. ¿Verdad? Entonces, los niveles de pérdida ya eran demasiado altos que ellos decidieron retirarse. Cuando mencionas los dueños de los terrenos, ¿esos generalmente son tierras grandes, poseen el interior, asumo, en la naturaleza? ¿Y ahí se encuentra algo? En algunos casos sí, en algunos casos no, ¿verdad? Pueden ser terrenos pequeños, pero justo están en las zonas de interés, entonces igual tenés que negociar con los dueños. En otros casos sí pueden ser dueños de terrenos de extensiones importantes donde se negocian, pero con ellos suele haber menos problemas que con los pequeños. ¿Ah, con los pequeños es difícil? Con los pequeños es mucho más difícil. ¿Por qué eso? Por la ignorancia, la ignorancia de nuestra gente con respecto a lo que significa trabajar en exploración de minerales, ¿verdad? Uno cree, los dueños suelen creer que ellos pueden sacar beneficios mayores y se quieren aprovechar de estas situaciones, entonces quieren abusar en sus pedidos de alquileres de terrenos, por ejemplo. Con los dueños más grandes, que es usualmente gente un poco más formada, ¿verdad?, que tiene mayor capacidad económica, con ellos suele haber menos problemas en este sentido. Lo que sí estas personas te exigen es que vos le devuelvas al terreno las condiciones que ellos necesitan tener para seguir explotando de la forma que explotábamos. Por ejemplo, el proyecto de titanio en Alto Paraná es una zona agrícola, ¿verdad? Entonces ellos necesitan que una vez que vos termines de explotar su terreno, vos le devuelvas un suelo que sea apto para que ellos continúen plantando soja, maíz, trigo, todo lo que se planta en esa zona, ¿verdad? Entonces ellos te exigen, ok, perfecto, yo te alquilo el terreno, vos sacas los minerales que a mí no me sirven para lo que yo hago, te cobro por el tiempo que estás ahí, ¿verdad?, que usualmente se calcula entre lo que yo pierdo por no estar plantando y no vendiendo lo que yo planto, ¿verdad? Más una adicional por cualquier eventualidad y una vez que vos termines, bueno, me devuelves el terreno, pero con las pruebas de que yo puedo seguir plantando y voy a seguir teniendo el mismo o mejor rendimiento que tenía en ese terreno antes de que yo te alquile, ¿verdad? Paraguay tiene canteros de piedras, eso existe en varios, ¿no? Y también ahora está por construirse una planta grande de cemento, Entonces hay una cierta, ponerle un cierto vínculo a explorar cosas y explotar cosas. ¿Nadie de ellos está interesado en otros minerales o otros recursos? No, porque usualmente las empresas que tienen canteras de explotación de piedra, que es nuestra minería más grande, digamos, acá en Paraguay, ¿verdad?, tenemos un montón de canteras en producción ahora mismo, son empresas viales, son cementeras, entonces ellos están interesados específicamente en esa piedra para su producción. Por ejemplo, los mayores dueños de canteras en Paraguay son las constructoras viales, porque se utiliza piedra en la base granular y en el asfalto. Las empresas constructoras también se utiliza en el hormigón, ¿verdad? Entonces es para eso lo que ellos necesitan las piedras. Todo lo adicional que tengan las piedras no es de interés para estas constructoras. Y ahora tenemos precios de los commodities bastante altos, la inflación subiendo, y la proyección de los próximos años es que esos precios van de alguna manera, sea al menos mayor que estuvieron, si no ahora ha empezado a explotar, ¿cuándo? Y este es el momento en el que el país tiene que decir, bueno, voy a invertir en estudios geológicos y voy a salir a recorrer el mundo ofreciendo a Paraguay como destino de inversión en minería, ¿verdad? Pero es un trabajo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que invertir en estos estudios, certificar estos estudios, y por ejemplo, asistir a todas las ferias y espos de minería en el mundo y decir, Paraguay existe, que realmente vayan a meter su dinero en explorar un poquitito nuestro sector minero. Pero hay áreas, como mencionaste, titanio está ahí, urán está ahí, el precio de urán, por ejemplo, nunca era tan alto. ¿La inversión es tan alta para realizar la explotación? Las inversiones sí son altas, pero ¿por qué esta empresa hoy está en stand-by, digamos, con estos proyectos? Es una pregunta que yo me hice siempre, ¿verdad? Uno entiende eso cuando los precios del commodity están bajos, entonces vos decís, ah, bueno, entiendo, hoy no es rentable, están esperando a que suban. Pero ¿por qué hoy no están empezando con las inversiones para poder empezar a producir y vender estos minerales? Es algo que a mí también me intriga bastante. ¿O existen muchas otras minas posibles en otros países en la misma situación y no somos competitivos en la cantidad que tenemos o en el marco legal? Si es que llegamos a pedir, yo como empresa, digamos, yo llego a pedir una concesión de un área, es porque yo ya definí que es económico. Ok. Trabajar en eso. Eso no es la causa, entonces. Esa no es la causa. ¿Cuáles son los motivos? No sé, no quiero pecar de desconfiada, ¿verdad? Pero ¿será que la empresa está especulando a ver si alguien le viene a ofrecer mayor dinero para poder vender esta concesión o está esperando nomás un mejor momento que no sé cuál sería el mejor momento que este, ¿verdad? No, no, no. Yo no le encuentro el sentido ahora mismo de por qué estas empresas hoy no están avanzando, digamos, en el proyecto. Porque la misma situación encontramos en el tema del petróleo y gas, por ejemplo. Se habla de existencia de eso en el Chaco paraguayo. El precio del petróleo ahora se duplicó. Tampoco se nota avances o interés hoy en continuar con ese proceso. Y, mira, yo acá voy a hablar mucho de oído porque la parte de hidrocarburos no es mi especialidad, ¿verdad? Yo tengo entendido que la cantidad de petróleo encontrada hasta el momento en el Chaco paraguayo no es una cantidad económica. Sin embargo, sí se habla de cantidades importantes de gas natural en el Chaco. Pero para poder utilizar el gas natural como materia prima, digamos, de generación de energía, también hay que... La distribución es muy importante. Estamos hablando de gasoductos que tienen inversión demasiado grande, ¿verdad? Entonces, no se habla todavía de inversiones en eso. Entonces, se habla un poquitito de instalar industrias donde se encuentran estos yacimientos, digamos, de gas natural para poder utilizar esto para generar energía para hacer funcionar, digamos, la industria que se instala en ese lugar. Cuando se hablaba de esto, el Chaco era un desierto sin mucha conexión, digamos. Entonces, la logística se hacía muy complicado. Pero hoy que se terminó ya la primera etapa, digamos, de lo que es la ruta bioceánica, dentro de unos años podría llegar a ser practicable o analizable, por lo menos, este tipo de opciones. ¿Vos mismo alguna vez pensaste en armar una mina o realmente armar un proyecto juntado? ¿Inversionistas? Sí, ¿y hacerlo vos mismo? Sí, por supuesto. Tengo un caso, por ejemplo, de una cantera de basalto que me pidieron ayuda para poder optimizar sus procesos. Cuando yo voy por primera vez a la cantera, se ven perfectos indicios de cobre, ¿verdad? Ah, cobre existe en PowerWide. Sí, sí, sí. Perfectos indicios de cobre. Entonces, yo le aviso a los dueños, ustedes están construyendo rutas con cobre en las rutas porque están poniendo piedra titurada que tienen indicios de cobre. Entonces, yo para poder mostrarles que existe cobre en ese lugar, agarro una piedra cualquiera y llevo a analizar al INTN que muestra que hay cobre en la piedra. Obviamente, que una piedra con una cantidad mínima no te muestra si es que es o no una cantidad económica, ¿verdad? Ya. Entonces, es ahí donde la empresa tiene que decidir hacer o no inversiones para poder definir si es que puede llegar a ser interesante ver una explotación, digamos, de este mineral. Con esta empresa específica se llevó a presupuestar con un geólogo para unos trabajos iniciales, digamos, de prospección que hasta el momento todavía no se hizo pero está por hacerse. Entonces, ahí es cuestión de definir si es que son cantidades interesantes como para seguir invirtiendo en exploración y lo que quiere hacer esta empresa es no invertir netamente ellos porque, claro, no tienen conocimientos del rubro, sino que buscar asociarse con empresas internacionales que estén interesadas en invertir en este trabajo. ¿En qué zona del Paraguay decís? Cerca de Encarnación. Ah, ahí hay cobre eventualmente. Hay varios lugares en donde se encuentran cobre en Paraguay. Hasta el momento nunca se encontró una cantidad económica. Pero es cuestión de ir haciendo estudios. Y esos estudios son básicamente la cuestión crítica porque es mucha invasión relativamente sin garantía de éxito. Claro, claro, claro. Pero eso es algo a lo que el inversionista de minería está acostumbrado. ¿Y encontraron alguien para hacer eso? No, hasta el momento estamos con la primera etapa de sacar unos, hacer unos estudios básicos, digamos, de prospección como para que con esos datos ver si es que las cantidades podrían llegar a ser interesantes y ahí buscar los inversionistas que hagan las inversiones más grandes en perforaciones con testigos, por ejemplo. ¿Y cuál metal es el más sencillo de explotar en la práctica? Y en el oro tenemos muchos problemas justamente con la minería ilegal porque es muy sencilla la separación del oro con químicos. El manejo de los químicos nomás es muy malo, digamos, en esa zona. Pero es bastante sencilla la separación. Es cuestión de molinar, tirarle el químico, esa amalgama se separa, se evapora y tener el mineral ya se derrite. Es bastante sencillo y por eso tenemos tantos problemas con el tema de la minería ilegal. Es muy fácil de vender también. ¿Y qué harías? O sea, si alguien viene de afuera con intención de invertir y nacer algo en minería, ¿en dónde enfocarse primero para empezar? Y hay que hacer un acompañamiento social muy importante en todas las áreas. Esto es algo que todas las mineras grandes manejan. Uno no puede entrar en un país que todavía no tiene la cultura minera y digamos atropellar y buscar hacer la inversión y que nadie moleste. Nosotros estamos fácil atrasados 100 años con respecto a los otros países mineros. Todo lo que hoy ocurriría en Paraguay con una inversión interesante en minería ha ocurrido en otros países hace 100 años. Entonces, es volver un chiquitito en el tiempo ver cómo se manejó en aquel entonces estas situaciones, cuáles fueron los casos de éxito y eso empezar a implementar en Paraguay. Lo lindo es que como todo ya está hecho a nivel internacional ya sabemos qué funcionó y qué no funcionó entonces va a ser fácil hacer la implementación en Paraguay pero obviamente se necesita mucho apoyo por parte del gobierno y del cumplimiento de nuestras leyes y mejoramiento de nuestras leyes por sobre todas las cosas. O sea, falta un poco seguridad jurídico y falta acompañamiento de parte de la política para realizar todo eso. Totalmente. Y el Ministerio de Minas y Energía es básicamente el ministerio que tiene que encargarse de eso. Exactamente. El Viceministerio de Minas y Energía debería ser el link de los de los inversionistas con el resto del Estado. Es quien debe cuidar que se cumplan todas nuestras leyes y asegurarse de que se respeten tanto los derechos del país en cuanto al pago de los cánones por lo extraído y los derechos de la empresa como inversionista en el país. ¿Vos en Paraguay trabajas en asesoramiento de ese tipo de proyectos o cómo es tu rol en eso? Sí. Yo trabajé varios años en asesoramiento de varios proyectos mineros. Como te dije, quedaron la mayoría en stand-by y lo que más hay, digamos, en Paraguay es la parte de explotación de canteras para explotación de piedras, que es en lo que más yo uso mi tiempo. Por ejemplo, nosotros contamos ya hoy con un centro paraguayo de minería hace poco más de un año, casi dos, que se creó esta asociación, pero los socios son netamente del rubro canterero. Ah, no hay ningún minero, ahí. No hay ningún minero ahí. Ok. ¿Qué es eso? ¿Una cámara de minería de canteros? Es una cámara de minería, pero, como yo digo, la minería más sencilla existente es la explotación de canteras, de piedras. Y está compuesto por el 100% de los socios de esta asociación son cantereros y proveedores para canteras. Y en los proyectos que asesoraste, ¿en algún punto sentiste que se daban de baja porque, por ejemplo, hay corrupción o hay trabas políticos o cosas así? Lastimosamente sí, lastimosamente sí, inclusive, como te comenté, este proyecto de oro de la zona de Paso Yovay, ellos por todas las trabas que tuvieron y la corrupción existente, el poco apoyo que ellos tuvieron con el Estado, ellos a mí me contrataron para que negocie con la gente de la zona ciertos acuerdos, mejorar la imagen de la empresa, arreglar bien todos los números, las deudas, todo perfecto y clarito para vender el proyecto. Porque ellos ya decidieron que ellos ya no querían continuar trabajando en Paraguay. Pero eso es muy particular porque es muy cerca a una ciudad o al pueblo, ¿no? ¿A qué distancia más o menos estamos hablando de eso? Y estaba como a tres kilómetros del centro. Muy cerca. Y ahora están haciendo algo similar o buscan hacer algo similar y me dijiste en Misiones. Ahora hay un proyecto de exploración en la zona de Misiones y se está trabajando para poder, pero están muy en pañales todavía, todavía no está haciendo demasiado ruido. Inclusive yo estuve hablando hace poco con la encargada de la parte social de esta empresa que se comunicó porque se comunicaron con una empresa constructora que es dueña de unos terrenos en esa zona y querían entrar a hacer unos trabajos entonces estaban pidiendo un permiso. El dueño me llama y me dice Adrigo, ¿qué sabes de esto? Justo yo le conocía a la persona que firmaba la nota entonces yo conversé con ellos y están en una etapa muy inicial digamos del proceso de exploración. Y sabes de otros intereses ahora con los precios más elevados de diferentes metales. Siempre hay grupos que se acercan al viceministerio de Minas y Energía expresando interés en empezar a venir a Paraguay por ciertos temas pero no se han visto muchos avances en eso. Aparte hay que tener en cuenta el tema de la pandemia también frenó mucho el ingreso de inversionistas extranjeros al país. Esperemos que ahora que se está empezando a mover un poco más todo empieza a moverse también el rubro. Ese viceministerio de Minas y Energía ¿cuántas personas más o menos trabajan? ¿Hay alguna idea? Es bastante chiquitito. Ellos están metidos en el fondo de un lugar que está entre Fernando de la Mora San Lorenzo y Luque no están en el MOPC en el centro están metidos en un espacio así tipo bastante escondido que hoy ya tiene mejor acceso hace varios años y ahora está complicado llegar cuando llovía ¿verdad? Y no tiene demasiada gente tiene poquita gente tiene los directores específicos para cada área estamos hablando de la parte de energía energía renovable hidrocarburos y recursos minerales y cada cada dirección tiene ¿cuánto? Ni 10 personas en cada dirección ¿Pero dónde falla? O sea, ¿falta presupuesto? ¿Falta gente más capacitada o en el viceministerio mismo para para continuar con todo eso? Todo eso falta ¿Todo eso falta? Todo eso falta lo ideal sería que el Estado invierta en estos estudios un poquitito ¿verdad? como para que tengamos datos para salir a ofrecer algo ¿verdad? porque hoy no tenemos absolutamente nada que ofrecerle al inversionista los datos que tenemos son bastante básicos entonces como que no se vuelve interesante Paraguay entonces ahí es hay que invertir hay que trabajar en un proyecto de atracción de estas inversiones ¿verdad? volverla Paraguay interesante para el inversionista y después salir a ofrecer una vez que se tenga gente interesada en Paraguay también tenemos que invertir un poquitito en nuestro personal técnico en Paraguay porque ¿qué pasa? el director el viceministro actual por ejemplo yo sé que tiene experiencia en hidrocarburos y un poquitito de minería acá en Paraguay pero solamente acá en Paraguay entonces el conocimiento a nivel internacional de rubro es muy importante tenemos que formar a nuestros profesionales o tratar de conseguir que los profesionales formados se animen a trabajar con el Estado ¿verdad? porque te voy a dar un ejemplo yo le estaba asesorando a una empresa canadiense tenemos una reunión con un viceministro anterior ¿verdad? y hace un comentario sobre la inversión necesaria para instalar una planta industrial de oro ¿verdad? este proyecto tenía una inversión de alrededor de 10 millones de dólares más o menos en sus etapas anteriores que es nada ¿verdad? en minería y cualquier persona que más o menos entienda algo del rubro sabe bien que la instalación de una planta de oro para los niveles que se estaban hablando estamos hablando de 500 millones de dólares más o menos ¿verdad? y su comentario fue espero que si instalan la planta lleguen a esa cantidad que invirtieron en estos 10 años esos 10 millones de dólares yo quería yo estaba como traductora ¿verdad? lo que decía el viceministro yo le traducía a los canadienses y decidí no traducirle lo que dijo porque me dio vergüenza que mi viceministro de mi país no sabía de qué hablaba no sabía de los niveles de inversiones para el rubro que él supuestamente estaba manejando como parte del gobierno ¿verdad? le traduje cualquier otra cosa al canadiense para no mostrar la ignorancia de nuestras cabezas digamos en el gobierno sobre el rubro pero esos estudios viniendo de afuera uno no puede hacerlo como inversor como empresa decir yo mando un equipo para hacer eso ya que el estado paraguayo no tiene esos datos y es como se manejan ahora como se manejaron digamos todos los proyectos que se llegaron a instalar en Paraguay ¿verdad? toda la inversión es del inversionista ellos empiezan con piden los permisos de prospección y ellos ponen todo el capital para realizar los estudios ¿y el potencial en todo eso minería en Paraguay vos decís es algo similar como en Bolivia por ejemplo a Laro ¿cuánto potencial realmente ves en eso? si se haría bien tenemos un potencial potencial geológico que parece bastante interesante porque te digo parece porque no tengo datos que me respalden esto ¿verdad? pero cuando uno ve cómo tiene cómo está la región y todas las características geológicas que se tienen en la región donde tenemos minería instalada nosotros tenemos características muy similares entonces debería ser interesante también trabajar en minería acá en cuanto a nuestra geología aparte de eso acuérdate que nosotros tenemos una de las mejores estabilidades económicas de la región a nosotros no nos afecta demasiado nada de lo que pasa en los países de los alrededores nuestros impuestos son bajísimos entonces también debería ser interesante para los inversionistas venir acá a Paraguay a poner plata para poder sacar estos datos pero de vuelta nosotros nos promocionamos nuestro país para poder interesarle a la gente a venir a Paraguay a mirar un poquitito a este país tan chiquitito que está en el medio de Sudamérica y decir espera un poquitito acá yo puedo poner un poco de plata y vemos cómo vamos avanzando intentaste a nivel político hablar con ellos y hacerle ver o entrar en conciencia del potencial que tiene todo eso para el crecimiento del producto interno bruto y la economía y el empleo de la gente sí y supuestamente entienden te dicen sí pero sin cambio pero nunca realmente claro yo donde por ejemplo tuve una una muy buena apertura fue con el Ministerio de Industria y Comercio hace ya unos años ahora también ya me cansé un poquitito de buscarle la vuelta con mis propios a mi propio costo digamos con ellos yo tuve una muy buena apertura trabajé un poquitito con ellos en la parte de atracción de inversiones a Paraguay en general no solamente en el rubro minero pero quedó un poquitito colgado también verdad es muy difícil encontrar la forma de trabajar con ellos para poder hacer planes reales de atracción de inversiones y más en el rubro minero y bueno gracias Adriana me alegro mucho que como Paraguaya luchas para que avance todo eso en tu país gracias muchísimas gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación Gracias por ver el video.